Los alumnos participantes de la Expo Proyecto del Colegio Informática están en estas imágenes. Como todos los años, el colegio a esta altura del año muestra todo lo llevado a cabo, los proyectos más importantes que se hicieron durante este ciclo lectivo 2012. Y bueno, los protagonistas son los chicos, ellos felices de mostrar a toda la comunidad educativa cómo han trabajado, qué han investigado, sobre qué, cuáles son los elementos y las herramientas que han usado para llegar a cerrar cada uno de sus proyectos. Y esto se trabaja desde el nivel inicial, las salitas de tres años, hasta los chicos del sexto año que este año egresan de acá, de su colegio. ¿Cómo van eligiendo los temas? ¿Cómo van eligiendo los proyectos? En realidad siempre se dan sobre temas actuales y sobre todo son idea de los chicos, o sea, qué es lo que les interesa a ellos, qué es lo que... Son proyectos que se van elaborando durante el año, son proyectos que surgen en el aula. Por supuesto que hay contenidos que son muy importantes, como por ejemplo este año el hecho de que los chicos a los 16 años ya podían votar. Entonces se hizo todo un trabajo con los chicos, con encuestas, preguntándoles cómo se sentían con esto de que podían emitir su voto y elegir los gobiernos que los iban a representar. Entonces hay temas que van surgiendo a medida de los acontecimientos que se van presentando en la vida de un país, de una provincia, de una ciudad. Ellos eligen, ustedes seguramente apoyan y se sorprenden. Totalmente. Te digo que año a año. Realmente para mí es emocionante. Yo me siento orgullosa, orgullosísima de mis alumnos. Sin duda hay adultos, hay profesores, hay maestros que acompañan, que permiten que esto se vaya desenvolviendo y desarrollando de la manera que se desarrolla y con el nivel que se desarrolla. Pero verlos a ellos trabajar y sentirse tan protagonistas y tan hacedores realmente es emocionante. Gracias por invitarnos. No, como siempre, y los espero acá toda la vida. Muchas gracias. ¡Sale away, sail away, sail away, sail away!